Hola Peña Es Paco Davey Voy a decir una cosa Estozoro ha propuesto que me cambie el nombre de 20 a Paco Davey Paco Davey, con like, con like Vosotros, poned vuestra opinión enviáis mensajes privados si os gusta o si no, yo tengo a Francisco Geekhoff Music, vosotros opinad a ver si os gusta, a mi no me gusta a mi me parecen unas gilipollas, pero bastantes gilipollas tengo yo ya en el 20 bastantes gilipollas además no me llaman así no me llaman Paco nunca y David nunca vamos a ver esto lo puedes responder tu o puede responderlo la peña que vea esto pero yo te voy a hacer una pregunta de interés mundial pero mundial esa estrella se lo esta preguntando ahora mismo vamos a ver tu que eres muy listo eres tu sabes de todo no intenta apuntar a nosotros hola hasta que punto se lava la cara un calvo muy buena pregunta cual crees tu que es la respuesta enviarle tweets y se lo contestais es que yo no lo se ni este tampoco lo sabe hay que averiguar eso eso es como la existencia de la vida eso es como el comer mas que enviarnos tweets a mi nombre a jesuvallego13 arroba jesuvallego13 intenta poner el hashtag lavar calvo no caracalvo buscar en asterisco caracalvo y lo buscaremos y las que parezcan mas graciosas las pondremos y lo pondremos y los diremos aquí nos lo apuntamos en el móvil y este con el tweet y lo vamos a decir el mas gracioso ha sido de mi tia la mariana que he dicho que hasta la frente un 50% pues mas o menos asi lo vamos a hacer ¿hasta cuándo se lava el pelo un calvo? pues yo no lo se yo supongo que hasta aqui hasta la nuca ¿hasta la nuca? si vale tu no has contestado tu al final no has contestado hasta los pelos del pecho hasta los pelos del pecho y yo y yo no lo se por esa pregunta yo es que a mi me salio una duda insistencial tambien mi madre me dijo que me lavara entero cuando me duché claro me dijo duchate y lávate bien el pelo pero como yo es que soy mas peludo que un oso pues no sabia que lavarme yo de momento me lave me lave la cabeza pero es que tengo una mata de pelo ahí que parece una melena que la ostia galen quedamos quedamos en eso vale peña este video sigue hashtag vamos a sentarnos almohadilla la barca albo oye seguimos haciendo lo de las preguntas es que en la mano a ti la mano a ti bueno a ti pues mi mano es muy fea jose mota la derecha con la que me tu eres tonto si si esa es una pregunta esa pregunta no tiene dificultad si soy tonto aquí y si no aquí en Pekín y si no en Pekín en Pocón tu vives en Pocón tu que lo sabes vives en Pocón que iba a decir preguntas frecuentes mucha gente no ha hecho preguntas sobre los dos primeros programas de la ruta no está pesada no está pesada graba bien mucha gente no ha hecho preguntas sobre la ruta y queremos responder y queremos responder algunas como por ejemplo cuanto cuesta la ruta y no la voy a responder yo que también responderé sino el primero que va a responder va a ser Dani cuanto cuesta el log no cuesta na pero na na pelao andar y ya está duda resuelta no pues ya está la segunda pregunta trata sobre que hacemos normalmente joder no tu habla pa'lante yo te apunto así pasao un bug este pa' cámara no vale este pa' cámara no vale este pa' cámara no vale no si no yo graba como me sale el pito vale sujate tu la cámara y que responde él no si 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 no si si no 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 me gusta que si coño que no coño eh te digo vale cuidado la matricula segunda pregunta y esta es muy frecuente porque somos tan tontos Dani pues no lo sé supongo que será nuestra naturaleza yo solo puedo responder yo es que nací así simplemente así le va así me va que no cobro ya está tenía que cobrar por esto te doy te doy si tu espera a cobrar de youtube vas listo si hombre con adense con adense y publicidad podemos pero no nos manda pa' vivir acabo de ver un misterio a lo mejor no se da pa' acabo de ver un misterio no no es una farola medio encendé es verdad no tío la última vez que hicimos es normal fran explícale que le pasó la última vez que hicimos algo con el que género no lo voy a decir no lo digas no lo digas zoom toma por hacérmelo a mi ante a titi esto si que se ha fundido bien titi hecho dale a zoom está a punto dale a zoom el menos no el menos 2 el menos 2 como eso este pues el menos mega olor 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 venga narración en directo de que género marido eh bueno amigos bienvenidos a habla mas alto bienvenidos a cuarto 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 milenio hasta cual es la duda del ayunt- hasta cuanto es la deuda del ayuntamiento hoy vamos a ver dos ejemplos el primero es este una farola de la calle en un cruce peligroso por favor frank enfoca a las cruces son 1 2 3 4 5 cruces y una farola de agua esto puede causar accidentes paranormal desastros en esta calle puede haber accidentes importantes si si y es verdad eh si si pues amigos y ojo en esa ventana hay alguien puede ah alguien está haciendo algo diré lo que nos ha pasado al empezar la ruta bueno y al empezar la ruta Alir nos va a preparar la ruta díselo a Dani digo Frank el que? que tiene un pelo que dile que ha pasado que ha pasado? nos han saludado por una ventana es verdad nos han saludado por una ventana nos han reconocido la face no sabemos quienes son ay se me cansa el brazo de las pajas no sabemos quienes no sabemos pues es la izquierda no sabemos quienes son no la mía es la derecha es que yo lo hago con la izquierda porque dice que parece que te vas una tía no sabemos quienes son eso es un mito erótico no sabemos donde viven lo que si sabemos es que darles muchas gracias que vean el segundo programa porque nos han dicho las rutas 2012 que no se que pasa para el 2013 rutas 2012 la hemos cagado eh la has cagado tu la has cagado tu por poner el nombre asi mas mas por el mundo pero enfocanos coño nos vamos nos vamos a Nueva York a hacer una ruta si claro y pasaremos por el Golden Gate no te joder el Golden Gate hijo Midor ya se que esta en San Francisco lo he dicho por hacer fiesta pues por el pues por el el Central Park eso si no? eh viene acertao vámonos que hace mucho ruido ti ti venga para 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 que se a puta se a puta tienes que darle al detras al detras el de ese es ese es ese una vez basta que no hay que darle al detrás que te es te dure al detrás todo